Queremos darle la bienvenida a Deinar Terrazas, que nos acompaña. Él es boliviano, artista. Gracias Deinar, un gusto tenerte por acá. Y darle a través de la tecnología, vía Skype, como parte de la contraparte en Chile, darle la bienvenida a Luis Vega González, que nos tiene el contacto vía Skype. Luis, un gusto tenerlo. Bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días. Un saludo a todo el pueblo boliviano, desde Chile, desde los movimientos sociales y en particular de la categoría de Chile. A ver, coméntenos, la pregunta va para los dos. ¿Qué es este grupo Pacheta de arte latinoamericano? Bueno, Pacheta justamente surge de un equipo de artistas que decide salir a las calles y expresar el sentir social en los muros. Y el tema de ser latinoamericano es el hecho de que en nuestras filas hay personas de toda Latinoamérica, como de Perú, de México y de Colombia. Bueno, la Pacheta es el lugar más alto, es un lugar ceremonial en la cosmovisión andina. Sí. Y ustedes han adoptado el nombre, porque creo que la cultura es indudablemente una acción elevada del espíritu del ser humano. Perfecto. Bueno, qué interesante, digamos, notables personajes han producido en nuestros países. Entonces, don Cecilio Guzmán de Rojas, tenemos don Alandia Pantoja, a Gili Maná, por ejemplo, para mencionar. ¿Es un mensaje en paredes? Sí, la verdad, sí. Es un mensaje en el cual se sociabiliza, ¿no? Se puede tomar temas de educación, temas para volver a recuperar ciertos íconos que se han perdido. En realidad es un instrumento de lucha de los pueblos. Ahora, es un arte mucho más democrático, porque uno no tiene que pagar una entrada en un museo, uno tiene que formar parte de una galería de arte e ir a comprarse un cuadro. Es un arte que está acompañando al ciudadano, es un arte de las calles, un arte potente que a través de un mensaje completamente explícito te está sintetizando todo un concepto. Luis, contanos qué reacciones han habido en Chile en función del último mural que se ha pintado en el estadio. Bueno, las reacciones en Chile fundamentalmente son a nivel de los movimientos sociales, son de los que participan. Tenemos que decir que acá en Chile los medios oficiales, hay un cerco mediático, por lo tanto, esta iniciativa nos sale en los medios acá en Chile y, por lo tanto, el impacto que tiene es fundamentalmente en los movimientos sociales, en las organizaciones que participan de esta iniciativa y son los que han ido asumiendo durante estos últimos años, junto a Casa Bolívar, a pobladores, estudiantes, intelectuales, esta idea de la integración latinoamericana y lo que fue la jornada del Estadio Víctor Jara, donde más de 60 artistas, pintores, incluidos los muralistas de la Pacheta de Bolivia, pintaron alrededor de 80 metros de muralla en los accesos al Estadio Víctor Jara con dibujos alusivos, con pinturas alusivas a la integración y a la demanda malítima para Bolivia, que es la cual nosotros, como organizaciones sociales, Casa Bolívar y artistas, estamos comprometidos en el marco de la integración y la unidad de los pueblos. Luis, me dices algo que es muy grave, porque confirma esta sensación. La verdad, al estar en Santiago o estar en la primera región, que es la más visitada por los bolivianos, hay una actitud tan favorable del pueblo chileno, del ciudadano de a pie, hacia, pues, analizar, comentar, compartir cosas, que de verdad a ti te llama la atención cuando sale la clase política, ahora entiendo, respaldada por una mediática importante, a tratar de acallar estas voces en Chile. Bueno, es un bloque dominante, un bloque de poder, un bloque neoliberal. Tenemos que decir que el gobierno chileno, la señora Bachelet, es parte del bloque del Pacífico, que es parte de la política del Departamento Estado norteamericano y, por lo tanto, contrario a todo este proceso que se viene viviendo en Latinoamérica, que es de la integración de la unidad de los pueblos, del ALBA, y nosotros, fundamentalmente, estos últimos días hemos sido atacados por los sectores de gobierno, fundamentalmente, y parte de la derecha en Chile. El señor Jorge Tarut, que es parte del Parlamento, nos ha acusado, ha hecho una lista de los que hoy día estamos en Chile apoyando esta demanda marítima y esta idea de la integración, pero nosotros, como movimientos sociales, ya hemos avanzado un largo camino, hemos instalado en la agenda social y política de importantes sectores chilenos, esta idea de la diplomacia de los pueblos. Por lo tanto, frente a la campaña mediática, frente a los ataques, hay un sector, un sector no es mayoritario chileno, es un sector importante, son los sectores más conscientes de los movimientos sociales, que hoy día se ponen en las perspectivas de la unidad y la integración latinoamericana, y decimos claramente, mar para Bolivia, con soberanía y justicia, y estamos realizando todas las iniciativas que vayan en esa dirección, y como la que hemos realizado con los hermanos pintores de Bolivia, y los muralistas de Chile, con la idea también de ir generando iniciativas, tanto en Chile, como en Bolivia, de la unidad y la integración de los pueblos. Ahora Luis, ¿te parecería interesante escucharlo, por ejemplo, a Carlos Mesa, que vaya allá a Santiago, a reunirse con ustedes, y contarles el porqué de la posición boliviana? Bueno, para nosotros, como movimientos sociales, cualquier representante, en este caso, el señor Mesa, que venga a nombre del pueblo boliviano, indudablemente, que nosotros estamos dispuestos a recibirlo, y a escuchar todo lo que él plantea en relación al tema marítimo. Pero también, además, queremos decir que nosotros, en esta idea de la diplomacia de los pueblos, nos gustaría y nos encantaría que el señor Mesa viniera con los movimientos sociales, invitamos a la COS, a las Bertolinas, a las SUSSB, y a todas las organizaciones sociales de Bolivia, que también vengan, porque acá también el pueblo necesita también hacer esta otra diplomacia, la de los pueblos, la de los movimientos sociales. Es importante que venga el representante del gobierno, que vengan las cancillerías, que vengan todo lo que es el gobierno, pero además es importante que vengan los pueblos, y en ese sentido, nosotros extendemos desde acá, desde Chile, la invitación a los movimientos sociales bolivianos, que vengan también, porque los pueblos tienen algo que decir. Durante más de 100 años, los pueblos no han sido parte de la solución y de corregir esta injusticia, con la cual está viviendo Bolivia, y por lo tanto es de hora que los pueblos hoy día puedan decir algo. Por eso es importante, lo recibiremos a todo el que venga, incluido al expresidente Mesa. Deinar, en esta suerte de tareas compartidas, porque la integración no se puede hacer de uno solo, es como el tango, hay que bailarlo entre dos, este acercamiento que ustedes han hecho a nivel movimientos sociales, a nivel artistas, va creciendo, siento que va tomando más cuerpo en redes sociales, no solo se vuelve un fenómeno de Chile, sino se vuelve un fenómeno de distintos lugares en nuestra América Latina. Y es verdad, ahora apoyándonos hoy. Fundamental lo que dice Luis, que es necesario apoyar a la Casa Bolívar, en esta situación es que ahora el gobierno chileno ha tomado medidas en contra de todos los actos que se han realizado, entonces el pueblo boliviano se tiene que manifestar y empezar también a dar un apoyo, ante las personas ante sus representantes y en la cuestión marítima. Yo considero que eso es fundamental ahora. De alguna manera nos está hablando de cierta persecución, porque se han anunciado juicios penales, hay una tarea mediática de cerco para que este tipo de actividades o este tipo de voces no sean incluidas. Entonces, nos habla, bueno, por la razón o por la fuerza, ustedes tienen que pensar de una manera. Claro, de alguna manera sí funcionan ciertos sectores de Chile, existen sectores de choque que están dispuestos a callar cierto tipo de peticiones, no solamente bolivianas, sino también de los mismos chilenos. Ahora, los artistas de Chile se han manifestado, creo que es histórico el mural, además el lugar donde se pinta esto es muy emblemático, para los que creemos en la democracia, es un lugar donde lleva el nombre de un ícono de la democracia y de la intolerancia que tuvo el 73 la política en Chile, ¿se irán replicando en Bolivia y en otros lugares? Yo pienso que sí, es ahora que, como tú dijiste, esto se ha iniciado, es la mecha, entonces yo pienso que, y también invito que los jóvenes se expresen ante esta medida y que desde Bolivia también mandemos con imágenes, apoyo, movimiento, la fuerza a los compañeros de Chile, que ellos fueron también los de la iniciativa, cabe recalcar. Luis, de verdad agradecemos muchísimo el contacto y nuestra solidaridad con el grupo que tiene el nombre Casa Bolívar, porque creo que es excesivo, definitivamente el tenerle miedo a que se escuchen otras voces en este concierto. El presidente Morales tuvo una frase muy afortunada esta semana y decía, quien no quiere dialogar, quien no quiere escuchar otras voces es porque sabe que no tiene la razón. En esta historia lo que queremos es integrarnos, no queremos otra cosa, y creo que ustedes con el arte, tanto de Inaracá como ustedes con Casa Bolívar, así lo están manifestando. Bueno, en esta perspectiva estamos, en esta perspectiva estamos Casa Bolívar, que es una articulación de diferentes casas políticas y sociales en Chile, desde Arica, Puerto Mona y Casa Bolívar, estamos en este empeño de la unidad de los pueblos, de la integración latinoamericana, y vamos a desarrollar todas las iniciativas políticas, culturales y sociales que apunten la idea de la integración y la demanda marítima que es de mar para Bolivia con soberanía y justicia. Un saludo al pueblo cubriano, y están invitados a Chile, los movimientos sociales y el conjunto del pueblo a visitarnos y a contarnos de lo que están haciendo allá. Luis, ¿el mural todavía se mantiene? No, el mural está intacto, son más de 60 metros de muralla, donde hay más de 10 murales distintos que expresan de diferentes formas artísticas lo que es la integración latinoamericana y claramente lo que es la demanda marítima de mar para Bolivia. Está expresado en la pared, en este estadio, el estadio Víctor Jara, donde fue asesinado a pocos días del golpe, donde hubo cientos de detenidos desaparecidos, de los cuales hoy día todavía no aparecen, por lo tanto es un lugar simbólico para la participación, porque Víctor Jara le cantó a América, al mundo, a la integración y a la unidad de los pueblos. Muchas gracias Luis, de verdad es una bocanada de aire fresco, y utilizo esta expresión, el escuchar voces, sintonías parecidas, no porque querramos decir que está mal Chile o bien Bolivia, sino porque el mensaje es integración en este tiempo, y ojalá lo podamos hacer a través del arte, y que esto sea un tsunami de conciencias que nos agarre a todos. Muchas gracias Luis, un verdadero gusto y un saludo a toda la gente de Casa Bolívar y nuestra solidaridad. Gracias. Bueno Irene, muchas gracias, sigamos trabajando, como tú tienes el nexo directo, por favor, mantengamos esta información para coadiubar, para mostrar, y agradezco la memoria que me traes de todo esto, lamento, lamento que ciertos murales hayan sido cubiertos, del encuentro que se desarrolló el 2012, trabajos bellísimos que se han planteado en la Plaza Camacho, pero espero que, como dice alguna resolución, una ordenanza a los edificios, en lugar de tener una fachada fría, que no te dice nada, permitan, como marca la ley, el colocar a estos artistas con sus mensajes en distintos lugares. Realmente si sacamos el arte hacia las calles, construiremos mejores ciudadanos. Gracias Deilán. Gusto. Nosotros continuamos con un apunte bien importante.